Quería preguntaros un poco también por lo de Luis Suárez, vamos a ver para cuánto, pero la imagen es, lo decíamos antes, la imagen es muy dura, cuando se retiraba y esta era la estampa en el banquillo. Estamos hablando de un jugador que yo creo que todos le admiramos y en este canal creo que especialmente, no lo digo ya por nosotros, no toda la gente que nos sigue desde Uruguay es un auténtico ídolo. Hay que empezar a aceptar que tiene 34 años y que se le ve que cada vez va teniendo más problemas físicos. El gol no lo pierde, o sea, tú le puedes meter con muletas en el punto de penalti que como le llega un balón te la pone dentro, pero ya no es el jugador que era antes, no te ayuda tanto en tres cuartos, ya no colabora. Y esto de las lesiones es duro verlo, pero es que hay que ir aceptando esto, ¿no? De hecho, para el partido que hace el Atlético después, que es quedarse un poquito atrás y salir rápido con Cuña y con Griezmann, igual la película de partido para Suárez no era la mejor. No. Ha sido un partido en el que, bueno, pues si tenía que quedarse sin jugar Luis Suárez, a lo mejor hoy era el día porque le necesitan para partidos de liga, más que para este tipo de partidos en los que tiene tanto campo que recorrer para llegar a portería contraria, tiene tanto que presionar cuando él ya tiene menos gasolina que tenía antes, pero, bueno, es el hombre del gol del Atlético de Madrid. Claro. Porque físicamente no esté bien. Tienes que ponerlo, tienes que ponerlo, Frank. Imagínate las críticas y lo que significa quedarte fuera de la Champions y no usar a Suárez. Cuando la gente critica al Cholo por las últimas veces que lo ha tenido que sacar, bueno, pero es que cuando le puede que esté desaparecido, y es cierto, y él esté en el minuto 90 bien ubicado, bueno, Lucho aparece, es cierto, pero físicamente no está, esta temporada se le cuesta un poco más. Ya el año pasado yo creo que hizo un esfuerzo sobrehumano para conseguir lo que consiguieron. Es decir, a ver, seamos sinceros, la rompió el año pasado y lo hizo muy bien ese goleador histórico del FC Barcelona, pero los años han pasado y parte del hecho de salir del FC Barcelona no solamente era la masa salarial, sino que también entendían que ya es un jugador más experimentado, quizás ya está en esas curvas descendentes de su carrera y que ya no es el mismo ritmo. El partido frente al Milan, en particular, que terminan perdiendo en casa 1x0, que es lo que le cuesta al Atlético de Madrid llegar a esta última fecha a meterse en el lío que se han metido, particularmente estuvo muy mal, estuvo muy mal caminando a la cancha, le llegó un par de oportunidades, simplemente la esperan muy estático y ya se nota ese tipo de problemas y ya que físicamente no está, como tú bien dices, Fran, para poder tapar salida, para poder presionar y este tipo de partidos y este tipo de campos y este tipo de rival te lo exige. Yo moriría siempre con Luis Suárez, pero también tengo que entender que este año teniendo un abanico quizás más de opciones, para poder ver en el banco, porque Cuña es un delantero que creo que puede ser un buen sustituto, es un gran delantero, Griezmann, que también puede ayudar, que no es 9, pero que también puede ayudar arriba, y Correa, que ha sido el más afectado con la llegada de Griezmann, teniendo llevado a Félix también, hombre arriba en el ataque, puedes tener un poquito más de material para poder pelear arriba, ¿no? Son lágrimas de presente por el partido, de presente corto plazo por el derbi, y probablemente también de frustración por lo que decíamos, ¿no? Porque se ve que tiene mucha competencia, más que el año pasado y más que otros años en el Barça, y le va a costar, le va a costar. Pero bueno, también yo creo que lo que decía Fran, ¿no? Que cuando sea, o sea, en unos octavos de final de la Champions, minuto 85, el que está arriba es Suárez, o sea, eso creo que no lo negocia nadie, ¿no? ¿Puede ser incluso que durante un momento viera, teniendo en cuenta el panorama de partido o tal, que igual era el último partido que jugaba en su vida de Champions? Bueno, en ese momento dices que no estaban, ya. O sea, en el momento en el que él se despide, no ve claro que el Atlético saque el trabajo adelante, porque el partido en ese momento lo empezó bastante mejor. Pues está muy bien tirado, sí, puede ser. Igual dijo, es que no me quiero retirar así de la Champions, que es una competición que me ha dado tanta gloria, porque todavía no es seguro que siga el año que viene. Y si no siguen el Atlético, es evidente que se va a plantear ya, a lo mejor, un salto a otro fútbol. No sé si una MLS, algo menos exigente físicamente. Entonces, claro, igual no quería despedirse por la puerta de atrás de la Champions. Mira, mira que justamente... Al final le da una revalida al destino. Mira que justamente lo que comentan es que él termina, contrato justamente este año, fue renovado, tenía esa cláusula. Él va a intentar estar un año más en el Atleti. Vamos a ver, obviamente su rendimiento lo dictaminará. Él quiere jugar el Mundial siendo jugador de Madrid-Madrid. Sí, señor. Y justamente para ese verano post-Copa del Mundo, en el 2022, para la temporada 2023, sí, lo que aparentemente se dice es que ya estaría... MLS. MLS reglado. Y soy aquí, hoy no lo... Claro, iba a hablar de Carle Hill, el compatriota de ustedes, ¿no? De Carle Hill, que hoy fue nombrado el más valioso de la MLS. Pero no, justamente iba a decirte que a mí lo que me cuentan, y no es gente de MLS, es gente muy cercana al entorno a Messi, cercano más a Pepe Costa. Me dicen que Luis Suárez y que Leo Messi van a jugar juntos en Miami a partir de 2023. Pero bueno, es el entorno y lo que se habla. ¿Cuántos discípulos puedes tener en la MLS? Puedes tener tres. Pero a Higuaín y a Matuidi le quedan solamente un año de contrato. Lo mismo Pizarro. Pizarro va a volver a México. Eso no hay ningún tipo de duda. Entonces va a quedar ese cupo, por el cual intentarán este año buscar algún jugador. Y si no, esos cupos se van a liberar a partir del año que viene entre Matuidi y Higuaín. Que aquí entre nosotros, te confeso, y ya nos vamos a desviar, con el que están contando, es con Gonzalo y Higuaín, que se ha tenido un rendimiento muy bueno en la liga. Y que pensó, Fran, que venía a esta liga a fumar cigarros, a caminar, a tomar cerveza. Y se da cuenta que no, que físicamente hay que estar. Porque lo que tienen los americanos es físico. Y hay que correr mucho. Que se lo diga a su hermano. Que su hermano ha sido tan longevo por eso. Porque se ha cuidado muchísimo. Sí, sí. El otro día hicimos una sección medio improvisada, que se llamaba Facturitas a Quique. Que eran, bueno, facturitas que había pendientes con Quique Mateo, de la gente del chat. Hoy vamos a hacer facturitas a Fran, pero en positivo. Te dice aquí Peter Reyes, que es un fijo. Dice, felicitaciones, que dijo que el Sporting de Lisboa pasaba de fase. Me acuerdo. O sea que, Peter, anota ahí en la libreta. Grande Peter, ¿eh? Tío, con gran memoria, ¿eh? Siempre está ahí. Pero para que veáis que soy un tipo legal, me podría haber callado la del Shakhtar, pero me acuerdo que igual que dije esto, dije, ojo al Shakhtar de De Servi, que me gusta mucho. Y me la he comido, pero entero. El Shakhtar de Llanero. Carlos, te dice aquí, José, no sé si viste que Eric Ramírez no juega en el Dínamo y Daniel Pérez no juega en el Brujas. Qué mal presente tiene nuestro delantero vinotintos. Bueno, estaría en Europa. Están en equipos de Champions. Tampoco juega Wilker Fariñas, ¿no? Exacto. Ya eso es positivo. El rendimiento para que estos equipos te fichen tiene que ser muy bueno. Son jugadores que les falta mucho porque son muy jóvenes. De Eric Ramírez se dice que va a ir seguido el fútbol de Bélgica, precisamente. Y probablemente con Daniel Pérez, que es muy joven y ya salió campeón de la liga donde vio minutos la temporada pasada. En Brujas seguramente será buscar otro equipo donde pueda ir seguido. Pero no se confundan. Si Dínamo y Brujas lo fueron a buscar y están buscando sesión, no están buscando traspasarlos. Están buscando retenerlos para que vean minutos en otras ligas. Cuando criticamos o hablamos o comentamos sobre futbolistas venezolanos, yo me acuerdo mucho de que el único futbolista venezolano que teníamos hace 30 años era Julio Álvarez. Lo conocían ustedes. Y venezolano porque nació allí. Y jugaban el rayo. Pero no había nadie. Daniel Caricarino Oriega llegó y le costó muchísimo y no pudo adaptarse. Y Rafael Dúñez en Cali. Luego Arango es el hombre que abre la puerta para que los demás futbolistas venezolanos lleguen. Abrió la puerta a Florentino por aquel día. También, también lo recuerdas. Siempre hablamos de esa noche. Yo ese día, aún no lo contaré, pero ese día es inolvidable para mí. Sí, y el gol es inolvidable con la lluvia, la escena yéndose Florentino. Pero es eso. Entonces, es cierto, han cambiado las cosas, pero hay que tener un poco de paciencia. Son jugadores jóvenes. Yo estaría más preocupado por los más experimentados que no tienen minutos. Caso Tomás Rincón, que ya quizás va de salida, o Roberto Rosales, que también ha rendido muchísimo en Europa y que ya también hoy juega en Chipre y que ya no está quizás al nivel que todos esperábamos. Y Wilker, ¿eh? Hashtag Free Wilker, ¿no? Sí, 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 tal cual. Porque lo del Lens, claro. Es que encima el Lens va bien, claro. ¿Qué le vas a decir al entrenador? ¿Qué le vas a decir al entrenador?